Bueno, ¿cómo redondeo este número? 4,3781. A las milésimas, miro las milésimas, el número que está después es menor que 5, por tanto, sería 4,378. A las décimas, el número que está detrás de las décimas, que es el 8, como es mayor que 5, sumo 1 al anterior. A las décimas, como el número que hay detrás de las décimas es mayor que el 5, le sumo 1. Y a las unidades, como el número siguiente a la coma es menor que 5, sería 4. Eso se llama aproximación por redondeo. 4,21,96375. Si quiero redondear a las mil milésimas, como este número es mayor que 5, le sumo 1. Sigo. 9,6,3,8. Como 8 es mayor que 5, le sumo 1. Como 4 es menor que 5, no le sumo 1. Como 6 es mayor que 5, le sumo 1. Pero si le sumo 1, me queda 22. ¿Vale? Raíces cuadrarias.